La Academia del Espacio del Planetoide La Academia del Planetoide La Academia del Planetoide Bueno, creo que más vale que vuelva a mis estudios Un momento, Paul Como sabrás, existe la impresión a la Federación De que los gastos de la Academia Espacial Están yéndose muy altos ¿Muy altos? Uno de los líderes de la oposición es Muy excéntrico No parece ser muy amigable con los de la Academia Su nombre es Johnny Sunset Y él será quien efectúe hoy La inspección Me parece que conoce usted muy bien a ese tipo Y así es Es mi hermano Atención todo el personal El profesor Sunset está arribando a la Estación Espacial 5 Deberá ser tratado con la mayor cortesía posible El cadete Pipo deberá escoltar al profesor Hasta el control de la Academia Señor, es mi privilegio informarle Que existen ciertas reglas dentro de la Academia Que todos tenemos que... Escúchame bien que eres bestia mecánica Puede ser que esté aquí por motivos oficiales Pero estoy también con el objeto de encontrar La forma de librar a la humanidad Del dominio de las máquinas Especialmente las parlanchinas Empecé como máquina parlante Y resulté como cotorra entrometida Oye, Adriana Adriana ¿Sabes si Paul despegó en el explorador espacial? ¿Qué? ¿Qué te sucede? ¿Se llevó Paul su experimentador espacial? ¿Paul? Salió hace horas Guarda el chilecho, estamos trabajando Buenos días Buenas noches Adriana Adriana, despierta Buenos días Tengo a otras dos personas en la enfermería con los mismos síntomas Bobería Irresponsabilidad Y total impedimento para realizar sus labores Puedes ir a algo serio Llevar a la enfermería enseguida a Tegar Y después repórtate No se preocupen He venido a salvarlos A librarlos de las cadenas De la tecnología ¡Rumpan sus cadenas! ¡Rumpan esas miraduras! Comandante He estado tratando de decírselos Yo estoy con ustedes No más máquinas para nosotros Cállate ya, máquina Y ahora díganme ¿Quién está al mando? Tú sabes bien quién está al mando aquí Bienvenido, Sunset Espero que estés bien No me quejo ¿Cómo estás tú? Tegar ¿A la enfermería? Sí, comandante ¿Tegar? ¿Enfermería? ¡A la Tegar! ¿Algún problema En tu parámetro tecnológico? Nada que pueda interesarte Creo que tendrás intereses más profundos Me parece Que ya sabes por qué estoy aquí Para obtener suficiente información Para eliminar la Academia del Espacio El mismo cuento de siempre El mismo cuento de siempre Dile a lo que venimos, Sunset No, Gamble Es solamente mi intención De rescatar a la humanidad Y retornar a la vida natural De donde surgió ¿Y desperdiciar miles de años De estudios científicos? ¿Eso quieres, hermano? Contaminación Radiación Guerras Nunca has comprendido mis metas Somos diferentes Diferentes Quizá lo seamos Y nuestros puntos de vista Pueden serlo también Pero aún somos hermanos Eso espero Me había imaginado Que a tus 300 años Habría ya superado Ese tipo de sentimentalismo No quisiera hacerlo nunca Comandante Es el Teniente Trieste Gracias, Laura Le escucho, Teniente Esto le va a sonar extraño, Comandante Explíquese Es que el cadete Horst Ha estado haciendo cosas muy extrañas ¿Por ejemplo? Como programar las computadoras Para que toquen música marciana Pop De veras, está muy rara, señor Ya la llevamos a la enfermería Nos haremos cargo de ella enseguida Comandante ¿Qué pasa, Laura? Creo que Paul Debió estar en la enfermería Viene directamente Hacia la academia Pues parece que tu paraíso espacial Si está en problemas Dios santo ¿Qué crees que está haciendo? Paul ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¡Wow! Me estoy divirtiendo Les aseguro que estoy muy bien Eso es lo que está pasando Paul Habla el Comandante Aterriza con esa nave De inmediato Es una orden Sí, señor Comandante ¡Ja, ja, ja! ¡Allá voy! Algo extraño está sucediendo Viene directo a chocar Laura, recógelo con el rayo atractor Ya lo tengo Claro, un nuevo socio para la enfermería Eso pienso Laura, ve qué puedes hacer Para ayudar a Tigard Enseguida ¿Te das cuenta Que debo de informar De todo esto? ¿Lo harás? Quisiera conocer La famosa granja espacial Y su maravilloso Crecedor de plantas Muy bien Tu guía será Pipo Una máquina No la aceptaré No te preocupes Yo voy también De acuerdo, Gabby Lo que tú digas Pero creo que si tú vas a poner A esa máquina a vigilarme Lo menos que puedo hacer yo Es dejar a fractura Para que te vigile allí ¡Ah! ¡No me abandones! Malpálico, lo cuiden bien ¡Daténganlo! ¡Daténganlo! Es tu responsabilidad Buena suerte ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Auxerlo! Vamos, máquina Su hermano es un gran hombre ¿Sí? Es difícil y obstinado Y... Y muy querido por mí Es... Un gran tipo Mi hermano Ya estamos por llegar, profesor Basura electrónica Me muero por llegar Me llamo... ¡Pupú! Con que esto es Es el balance sistemático Sí, pero ¿qué es? El balance sistemático Es lo único que puede lograr Ese comportamiento Sí, pero ¿qué es? Para mí que fue algo que comieron La comida Es lo único que pudo haber sido ¡Ey! ¿Qué hay de las plantas De la granja espacial? Hoy dijo que el comisario Las ha estado usando Por más de una semana ¿Acaso crees que...? Te podría apostar Un puño de diamantes arturanos A que eso fue Ven, vamos a ver al comandante Tontos, veamos Tiene un sabor totalmente Inactural Textura y olor ¿Dónde está el transmisor Que es responsable De estas cosas? Si se refiere A nuestra científica Planta crecedora Hay una en cada rama De todas las plantas De la granja espacial Vamos a mirarla Veo que existe Un pequeño error Tipo Me llamo Pipo Si tus deducciones Son correctas Tiga la planta Pueden ser la causa De la enfermedad De los cadetes Pondremos la granja espacial Bajo cuarentena Hasta nuevo aviso Bien, comandante Entre tanto Seguí haciendo Algunas pruebas más Por cierto Adrián y Paul Han respondido bien Al tratamiento De hecho Ya los di de alta Excelente Alertar cuarentena Más vale que vaya A hablar con mi hermano Quiero que él y Pipo Salgan de ese satélite Cuanto antes Aquí el comandante Gamble Llamando al satélite Aéreo 1 Trataré En el cuarto de control Así que esta es La maravilla mecánica De Gamble ¿Eh? No es un crecedor De plantas Sino más bien Un destructor De plantas Apagará enseguida No puede ser apagado Desde aquí Ya que tiene Un tipo de sistema De poder diferente No profesor No toque eso Máquina infernal ¿Qué pasó con la luz? A ver, Chris Ingeniería ¿Qué es lo que pasa? Hay una sobrecarga Que viene de fuera De la academia Y ha saturado Nuestros generadores ¿Tienen idea De dónde proviene? Puede ser la computadora EPE De las granjas espaciales Ya estamos conectando La reserva de emergencia La EPE ¿Cómo puede afectar A la academia? Podría ser Si sus polos De distribución De corriente Fueran invertidos Estamos a la deriva Los controles Están descompuestos No solo estamos A la deriva Estamos siendo atraídos Por la granja espacial Aquí Pipo Llamando a control Te escuchamos, Pipo Prosigue Tenemos un grave problema Aquí, comandante La EPE Está muy dañada ¿Tiene Sunset Algo que ver con ello? Trató de apagar La computadora 1 Y desató Una reacción en cadena Pero justo antes De hacerlo Actó del mismo modo Que lo hicieran Paul y Adriana Ah, entonces Si son las plantas ¿Se encuentra bien? Semi inconsciente Pero todos Sus signos vitales Son casi Normales Pipo ¿Y tú ¿Cómo estás? Bien, señor Pero Pero Espera Espera un momento, Pipo Necesitamos que analices La frecuencia Tienes que arreglar La máquina Está sobrecargando De estos sistemas De potencia Yo Estoy Estoy Muy débil Mis Baterías No Cargan Ya Yo Puedo Pipo Se perdió El contacto Probablemente Se deba Una oposición En el EPE Estamos aproximadamente A unos 20 minutos De chocar con la granja Utilizaremos Fuerzas especiales Para aminorar La velocidad Los Zickers 1, 4 y 5 Tienen buena perspectiva Prepárenlo Para un despegue Inmediato Sí, señor Atención Por favor Aquí Gamble Llamando a Sunset ¿Me escuchas? Sunset Contesta Por favor Está listo El Seeker 1 Listo El Seeker 4 Listo El 5 Listo Seeker 1, 4 y 5 Perdidos Activen la fuerza tractor De acuerdo, Chris Comandante Impacto con la granja espacial 12 minutos Pipo Sunset Por favor Por favor ¿Me escuchan? Contesten Por favor Contesten Escúchame, Sunset ¿Recuerdas lo que sucedió Hace mucho tiempo? Me diste tu fuerza Deja que ahora Sea yo Quien lo haga por ti Ayúdame Sí, hermano Confía en mí Johnny ¿Me comprendes? A través de mis ojos Puedo ver los tuyos Y tú puedes Hazlo Usa toda tu fuerza Levántate del piso Tú puedes hacerlo Y tienes que hacerlo Ve con Pipo Tienes que llegar a él Estoy contigo Tienes que reactivar a Pipo Hay un switch Un interruptor de frecuencia Alterna en la parte posterior El interruptor es rojo ¿Ya lo encontraste? Sí Ya lo veo Pon el interruptor En posición de encendido Gracias, profesor Sunset ¿Cómo se encuentra? Más o menos ¿Me escucha, comandante? Por supuesto, Pipo Tu voz es como música Para mis oídos ¿Cómo está mi hermano? En sus propias palabras Más o menos Yo me encuentro ahora Analizando espectro de frecuencia De la computadora EPE Deprisa, Pipo Fíker 1 A control de academia Adelante Aquí hay control Contacto con la granja espacial 14 minutos Todos los fíkers Manténganse sus posiciones A toda potencia Hasta nueva orden Entendido, comandante Llamando a control He analizado la computadora EPE Y encontré que está operando En un campo de super alta frecuencia ¿Puede desactivarla? Señor Yo puedo lograrlo Siempre y cuando Encuentre el interruptor Que baja la presión De ser así La desactivaré de inmediato No se puede detener La cadávera por mucho tiempo Muérete Máquina parlanchina Lo logramos, comandante Está desactivado Mi querido Pipo Sabía que lo lograrías Peppo Lo lograste solo Me llamo Peppo Seeker 1, 4 y 5 Aquí control Ya pueden regresar Los reactores de propulsión Y potencia de la academia Han sido reparados ¿Chris? Sí, comandante Dirígete a la granja espacial De inmediato Y recoge a Pipo Y mi hermano Y Chris Cuídalos bien De acuerdo, comandante Será un placer Bien hermano Supongo que querrás Regresar a la federación Y entregar tu reporte Lo primero que haré Y desde luego Que serás oportunamente informado Respecto a mis comentarios Aguardaré ansiosamente Y hay algo que tengo que admitir La tecnología y la naturaleza Pueden vivir juntas Con sus normales desajustes Ya que somos humanos Tú también nos has enseñado algo Y es que la naturaleza No puede ser forzada Tiene que ser aceptada Y respetada Por ella misma También yo aprendí Algo muy importante Algunas máquinas Pueden ser amigas Como Papo Gracias, Muncy Cuidado, máquina Mi nombre es Samcy Y el mío Tipo El orden de los factores No entera el producto Paz y amor para los dos Comandante Es probable que Samcy Se quede Además, la nueva granja espacial Necesitará de alguien como usted Con sus conocimientos de botánica Y hierbas medicinales Tenemos infinidad de preguntas Que hacerle ¿Qué opina, profesor? Me agrada la idea Pero tengo algunas cosas Que atender primero Pronto regresaré ¿Esto es una promesa, hermano? Te lo prometo, hermano Y se los demostraré Dejándoles al pajarraco Sabes, me parece Que está muy a gusto En su academia Cállate, fractura Pifo ha pasado un día Muy difícil Estoy a su disposición A la hora en que quieran No, Pifo a lo inocente Vamos, Pifo No te rejas O te vas por favor De nuestros padrinos ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!